Voy a hacer el desempate, pero ahora mismo. Vamos a ver cómo hago el desempate. El desempate tiene que ser entre NST Googie y Diego el Pro, ¿ok? Así que vamos a hacer un grupo. Vamos a poner personalizada. Voy a hacer una cosa, un segundo. Un segundo. Voy a poner la cámara. Para que no se vea, un segundito. Voy a poner la cámara aquí. Para que no se vea el código, ¿ok? Ok, ahí no se ve el código ya. Voy a poner tres. Tres personas. Vale. Voy a crear y voy a invitar solo a tres. ¿Ok? Voy a invitar, voy a buscar a NST Googie. NST Googie. A ver dónde estás. A ver cómo lo hago. Pero claro, tengo que invitarlo de amigo. A ver... Diego el Pro sí que está, ¿no? Tampoco está, tío. Tampoco está. A ver... Voy a tenerlos que invitar. Un segundo. Amigos. Os voy a apuntar, pero luego os voy a quitar, ¿vale? Diego el RPO. A ver... Diego el RPO. Buscar. Buscar. Invitar. Perfecto. Acéptame la invitación. Y ahora voy a añadir... NST Googie. NST. Palo. NST. Googie. En mayúsculas. Buscar. No se ha encontrado ninguno. ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! No te encuentro, NST Googie. No encuentro a NST Googie, tío. No encuentro a NST Googie, tío. A ver, NST Googie, ¿estás aquí? NST Googie, ¿estás por aquí, amigo? ¿No era así, Googie? Yo creo que sí. ¿Alguien sabía cómo era NST Googie, amigos? Vamos a ver si era así. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Invitar. Vale. Ok. 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 Eh... Grupo. Personalizada. Para tres. Ok. Creando grupo. Y ahora voy a invitar... A ver... No está NST Googie, tío. No está. No me lo puedo creer. Y... Diego el... ¿Pro? Diego el Pro, sí. Invitar. Diego el Pro, me falta... Me falta... NST Googie. No está, amigos. No está. Te lo pierdes, amigo. Te lo pierdes, NST Googie. Es que te lo pierdes. Es que va a ganar Diego el Pro porque no estás. Vamos a ver. Eh... Si no apareces en un minuto, amigo, se la lleva Diego el Pro. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Estáis todos de acuerdo? Si no aparece... MST Googie... Se lo lleva Diego el Pro. ¿Ok? Este era... Era un desempate. Era uno contra uno entre los dos. Y no está, amigos. No aparece. Eh... Es importante cuando empezáis un... Cuando empecéis a ver un stream de estos y vais. Que tenéis posibilidades de ganar una skin. No os vayáis del stream, amigos. No os vayáis porque el que se queda se la va a llevar. Dilan Ángel. Pon otra persona, Connie. Es que... La verdad es que hay muchas personas por aquí, tío. Que han ganado uno. Entonces tendría que poner... Fuf. Tendría que hacerlo... Yo creo que es más justo así. Porque si no, claro, está... Fuf, madre mía. Está uno a uno. Tichu. NST. Todo. Y para buscarlos ahora... Eh... No está, tío. Sigue sin aparecer. NST. Sigue sin aparecer. Yo creo... Yo creo que ya está. Que se la va a llevar Diego... El... Pro. Diego El Errepo. Eh... Lo siento, amigo... NST Googie. Lo siento mucho. Si estás viendo este directo o lo ves después... Eh... Así ha quedado la cosa, amigo. Eh... No estabas en directo y se lo lleva Diego El Pro. Ya no lo digo más. Se terminó ya... Este directo por hoy. Así que mira. Es que me salgo. Es que me salgo. Salir. Perfecto, amigos. Recapitulemos. Voy a poner ya... Mi imagen... Mi bonita cara... Aquí arriba. Ahí. Perfecto. Y bueno, amiguetes... Pues se la lleva... Vamos a ver... Cómo... Cómo ha quedado las coronas. Lo siento mucho, amigos. Eh... Ya están los ganadores. Sí, Poli. Están los ganadores. Mira. Los ganadores son... En primer lugar... Dolly Cabox... Que ha ganado... Una, dos, tres, cuatro... Cinco partidas. Ojo. En segundo lugar... BV... Wib... Y T. Cuatro partidas. Y en tercer lugar... Bueno, estaban empate... NST Googie y Diego El Pro. Pero como NST Googie no está... Se la lleva Diego El Pro. O sea, Diego RPO. ¿Ok? Así que... Eh... Cuanto pueda... Os mandaré... Os... Bueno, os mandará Stumble... Las... Eh... No es injusto, Dylan. No es injusto. Eso es lo más justo posible. No está. Vamos a ver. Ese chico no está. Y si iba a hacer un desempate entre los dos y uno se va... Es como cuando vas a un juicio y uno no aparece. El juicio lo gana el otro, amigo. Tenía que haber estado ahí hasta el final. Y más sabiendo que podía llevarse la skin. Más sabiendo que podía llevarse la skin. Exactamente, eh... Bodoques. Ahí está. Ahí está. Te digo que no es injusto, Dylan. Te digo que no es injusto. Aquí estaban empatados entre ellos. Y si uno no está, yo no puedo estar aquí cuatro horas hasta que venga. Así que felicidades a los ganadores, como dice Polly. No podemos esperar todo el tiempo exactamente. Así que nos vemos en el próximo directo, amigos. Muchas gracias a todos por estar.